Y como les hemos comentado amigos nuevamente, el trabajo periodístico de Noticiero Benevisión fue galardonado en esta oportunidad por la Alcaldía del Municipio Carrizal en el Estado de Miranda. En el marco de la celebración del Día del Periodista, la Alcaldía del Municipio Carrizal otorgó la orden insignia Buen Comunicador en su única clase a nuestros compañeros de Noticiero Benevisión, Margarita Oropesa, Michelet Castellanos y Sol Vargas por su destacada y reconocida labor en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información del pueblo venezolano. Por su parte, el mandatario local José Luis Rodríguez felicitó a todos los comunicadores sociales condecorados. Para nosotros hará un honor hoy estar celebrando y condecorando a grandiosos periodistas. El periodista siempre va a estar por encima de cualquiera de las dificultades que se le presenta.